¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Mario Bautista y no se pueden perder esta buena entrevista en 97.7 Ya tú sabes, no hay maná, papi ¡Listísimo! Ok, ok, ya está, ahora sí con nosotros Es real, es una realidad esto Está Mario Bautista con nosotros, ¿cómo estás mi hermano? Hola, ¿qué tal papi? ¿Cómo estás? Bien, bien, yo te veo muy bien, muy movido, muy movido como siempre, muy activo Yo siempre, tú sabes que tenemos la misma vibra, mi hermano Es correcto, oye, a ver, saludos a toda la banda que está conectadísima ahorita en Facebook Live Ahí están, hola, ¿cómo estás? Mira, aquí le podemos hablar, le vamos a hablar ahorita mismo, compartir A través de mi Facebook, se compartió en tu biografía Dice que se ha compartido, lo hemos creo que realizado Se ha hecho bien Pero creo que la he cajeteado porque lo compartí en mi Facebook personal, tíos Perdónenme, este, hostia Oye, a ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo has estado, hermano? Te veo muy movido, ¿verdad? Vamos a decir como que no te conozco Ok, Mario Bautista Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Bautista, tengo 20 años Este... ¿Hace 20 años en el medio? En el medio, ya, no, no eres viejo 48, ¿qué crees? Ah, el pequeño tenía 48 Y que me viera así Cuando tengas 48, ¿cómo estarías? ¿Cómo te visualizas? No sé, pero ojalá ya me crezca la barba ¿Qué han hecho, hermanos? Uy No No, yo creo que dos ¿Dos nada más? Yo creo que dos, dos ¿Gemelitos, no? Uy, eso estaría... ¿Estaría cómo? O sea, estaría súper cool El tener gemelos es algo muy cool, ¿no? Estaría cool y tatuarlos, ¿no? Uy, sí Sabe lo que dice Oye, a ver, entonces 20 años ¿Cuántos ya hay emprendiendo en este asunto? Pues llevo, pues en sí, dos años Desde que empecé en las redes sociales Dos años y cachito Y empecé subiendo videos en internet Y pues estos dos años y cacho cambiaron mi vida completamente No tanto, no tanto ¿Estás seguro? Estos años pues cambiaron mi vida completamente en todo aspecto Y pues es algo de lo que siempre voy a estar agradecido, ¿sabes? Es algo impresionante la manera en la que cambió mi vida Gracias a las bellas niñas que están aquí afuerita A la gente que me apoya Y siempre lo voy a apreciar Porque realmente, o sea, es un sueño lo que estoy viviendo hoy en día Debe ser totalmente Oye, hay chicas, por ejemplo, que te empiezan a seguir desde que arrancaste en las redes sociales, ¿no? Y hasta ahorita siguen contigo Así es ¿Cuál ha sido esta experiencia, por ejemplo? Es que, ¿sabes? Yo creo que Debe ser algo curioso, ¿no? Verlas y vivir tu crecimiento Y todo lo que has hecho Así, Mario, no esperabas esto, ¿no? Sí, no, es algo que... Totalmente increíble, ¿sabes? Yo ubico a ciertas personitas pues que están ahí desde el principio Y pues ahorita las veo y me siguen como... O sea, ellas también crecieron ¿Sí me explico? O sea, eran niñas tal vez de 15 años Son unas señoras 17 años y ahorita tienen 19 Claro 18, ¿sabes? Entonces, como que me dicen ¡Wow, Mario! O sea, realmente... ¿En qué momento? O sea, pasaron dos años Y pues se volvió una locura, güey O sea, realmente es algo increíble Es algo irreal Oye, y entonces De repente de las redes Para los que no saben Que yo creo que ya todo el mundo sabe Qué rollo contigo Pero... De pronto brincas a la parte de la cantada, ¿no? Así es, este... Pues la cantada fue algo que me llamó la atención Desde que tengo memoria Desde que tengo cuatro años Pero por asuntos familiares Fue porque pues desde chiquito Yo veía a mi prima A mi mamá A mi tía Este... Y pues las veía dar shows Y decía ¡Wow! ¿Sabes? Qué impresionante Es... O sea, cuando yo vi a mi prima Me tocó la época A mi prima Pues en los noventas Y principios de los dos mil Que dices ¡Wow! O sea, yo tenía creo que cinco años Seis años Y yo me acuerdo que Estaba en el backstage Del concierto de mi prima Y mi prima entraba rapidísimo A cambiarse Y cuando salió otra vez La gente gritaba ¡Tah! Y yo decía ¡Wow! ¡Quiero eso! ¡Ajá! Yo quiero eso O sea, yo quiero eso Es algo que llevo persiguiendo Desde hace varios años Y... Y el por fin estarlo viviendo El estar en este momento El estar de gira El estar en tour El... Ya sabes Todo ese... Todo lo que engloba El ser Mario Bautista Claro Ahorita es algo increíble Estoy viviendo por fin Mi sueño Lo estoy viviendo O sea Se hizo realidad Aunque suene muy choteado O sea, está pasando Al que suene cliché Al que suene cliché Oye, pero por ejemplo Tú desde los cuatro años No sé Bailabas Hacías... Sí, sí, sí Tenía maestras en casa Tenía... Pues la neta Mi mamá siempre me decía Yo le decía Mamá, yo quiero ser cantante O sea, eso es lo que quiero en la vida Quiero ser un artista Y me dijo Ok, está bien ¿Estás seguro? Y le dije Sí, yo quiero ser como mi prima Quiero ser como tú Quiero ser como mi tía Y me dijo Yo te voy a apoyar Quiero seguir esa Ajá Me dijo Yo te voy a apoyar Y pues desde chiquito O sea, yo era de las personas Que hablaba Oye, ¿cómo estás? Pero no abrió la boca O sea, no se me entendía nada Y mi mamá desde chiquito Me dijo Pues sigo hablando igual de rápido Pero mi mamá me decía Dicción Habla bien Ya sabes Entonces No te entiendo Pero desde que tengo cinco años ¿Sabes? Entonces mamá Siempre está como corrigiéndome Tenía clases de canto ahí Gratuitas por mamá Y por mi tía Y llegaba mi prima Y me daba clases Y pues a mí me encantaba ¿Sabes? Entonces tenía buenas maestras Ahí en casa Oye, ¿y cuál fue la primera canción Que cantaste con tu prima? Por ejemplo Yo la primera canción Que aprendí Era una canción Tengo un video ahí Uy, lo vas a oír Esa es la canción Que iba como Soy terrible Ya no me acuerdo Me acuerdo que ha sido terrible La canción es terrible ¿Sí la ubicaron? Pero Y lo vi a Doc contigo Porque eras muy travieso Sigue siendo muy travieso Yo era bien terrible Soy chiquito Y sigo echéndolo Ahora soy mafieso De hecho Te quería hablar Ahorita en corte de comerciales Fíjate que fui a Colombia Y decí Tengo unos buenos lectores Oye, no A ver Resulta que Si eras muy travieso en la escuela ¿No? Sí Sí Fui una persona Traviesa Lo que se le considera A ver ¿En dónde estudiaste Por ejemplo el kinder? ¿En dónde estudié? Pues estudié Toda mi vida hasta la secundaria En una escuela que se llama Queen Mary School Ok Es una escuela como canadiense Montada aquí en el Distrito Federal Y Coquito, ¿no? Es como muy chiquita Es como un huevito Pero realmente Toda la escuela Es como una familia O sea Yo creo que es lo bonito Esa escuela Los maestros Todos los alumnos Todos se conocen con todos ¿Sabes? Y pues a mí me conocían Desde que tengo cuatro años Y pues me vieron ahí Hasta que tenía 17 Hasta que tenía 15 Hasta te daba pena Portarte mal, ¿no? Y a la misma travesura De ahí como de Ya sabían O sea Más bien ya sabían Que era así O sea Porque era algo Que era No fue como que Me volví rebelde O sea Siempre fui como En primaria Siempre tenía el ceguito Del cotorrito Claro ¿Sabes? Ah ya no No Sí, sí, sí Totalmente Así tac Y así Todas las calificaciones Nueve Ocho Diez Nueve Nueve Diez Conducta Cinco Sí No Sí 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 O sea realmente Sí 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 O sea matemáticas Diez Matemáticas Diez Algo nuevo Quiero un cambio En mi vida Porque pues sentía Algo mixto ¿No? Porque estaba Algo mixto Viviendo lo mismo ¿Sabes? O sea No, no, no Yo sé que era mixto Sí, sí También había mujeres Estoy muy saturado Tanto hombre No, no Pero antes era de hombres Solo la escuela Y ya se volvió de hombres y mujeres Ok Sí, sí, sí Entonces me tocó Todos los años que estuve Me tocó con mujeres Gracias a Dios Es que sí Es el complicado ¿No? Pues más que complicado Yo creo que es mucha hormona Es verdad O sea es mucha hormona En una escuela Y todos hombres Y todos se agarran A ya sabes A cualquier cosita Todos saltan Todos brincan Todos son súper Si no hay mujeres Entonces pues sí Es todo un problema Perdón A ver Más o menos Como por dónde le hablo Pues sí Más o menos Un puñito Un puñito Oye y entonces Terminas la prepa Y ahí te quedas Así es Ahorita vas a estudiar La universidad ¿Estás pensando? Porque digo Es algo que no muchos Yo creo que saben Si estás estudiando O no estás estudiando O qué rollo ¿Qué quieres ser? Se podría decir que Porque me dijiste Que quedas en ingeniero químico ¡Aaah! No sea payaso Hasta yo me quedé así ¿De qué? ¿Cuándo te dije? En un momento Pero Ahorita estoy estudiando Producción musical Y estoy estudiando Junto a los productores Con los que produzco Literal Y siento que es una manera Muy diferente de estudiar Pero buena Al fin y al cabo Porque pues se está estudiando La experiencia de alguien más ¿Sabes? No es alguien que está dando clases Es alguien que Está haciéndolo ¿Se me explicó? Entonces el trabajar Con las personas Y aprenderles Pues es algo Aparte les pido Que me enseñen ¿Sabes? O sea Y pues estoy en Estoy total Ahorita en estos momentos de vida Estoy totalmente enfocado En mi proyecto musical Porque es mi proyecto de vida O sea Ya Se volvió eso ¿Sabes? Se volvió una cosa tan grande Que se volvió mi proyecto de vida O sea Sé que si Hago algo mal O la fallo Me voy a arrepentir El resto de mi vida Es que eso iba Te despiertas por ejemplo ¿A qué hora? A las 7 7 de la mañana Empiezas con entrevistas Empiezas con ensayos O sea ¿Qué haces en el día? Sí Entrevistas Ensayos Clases de canto Clases de baile Este Photoshoots Cosa y media Viajes Nos presentamos en otros lados En otros estados Ahorita estamos de gira Oye ya pasamos unos puntos ahí De las aerolíneas ¿No? Sí Oye Tengo buenos puntos Tengo buenos puntitos Tengo unas buenas puntitas Buenas millas Es cierto Oye entonces Enfría todo el tiempo Sí Enfría Pero pues Al fin y al cabo Estoy haciendo lo que me gusta Y lo que estuve Esperando toda mi vida Que llegara Y pues la verdad Me llegó muy rápido Y estoy agradecido por eso Y lo estoy viviendo Por ejemplo ¿Cuál es la experiencia De llegar de repente A alguna televisora Y ya sabes Todo el proceso de Desde que te registres Sí Desde que te O que ya llegó Meno Bautista ¿Qué onda? Ah es el chavito Del que hablan Que está muy en la red Ah que bueno ¿Cuál es la experiencia tuya? Pues es la experiencia Escucha si te haces ahí Como del Ah sí Bueno Pues no Pues en lo general Es algo increíble ¿Sabes? Todavía no me la creo De repente Pues yo también Estoy en mi casa Y salgo a la tienda A comprar algo Y salgo Y la deluxe Oye Tú eres Mario Bautista ¿Ya sabes? Entonces yo así de Ay sí Qué chistoso ¿Sabes? O sea es algo Que ya se volvió Muy grande O sea ya De repente salgo Voy caminando Y los coches Así se frenan Y Mario Y yo así Hola Y se bajan Y hay una foto Para mi hija Y así les vale Queso el tráfico Y a mí se me olvida A veces ¿Sabes? Entonces a mí me gusta Mucho caminar O sea eso de Ese momento del día En el que yo pongo Mis audífonos Y salgo a caminar A ver La calle Como un civil normal ¿No? Sí, sí, sí Es algo increíble Es un sentimiento Muy bonito Pero a veces Es algo que hago Desde siempre ¿Sabes? Antes me ponía Normalmente me pongo patines Y me gusta salir a patinar Ahí en las calles Y así Pero ahorita ya Ya no es tan fácil ¿No? Ya no está tan fácil Ya no está O sea realmente Sí es algo que ya no se volvió Algo tan fácil ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!